Gracias. 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 ¿Y por la plataforma no puedes entrar? No, porque estaba programado para las 11 y 40. Ya está. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. A ver, ya, vamos a ver esta parte. Si no alcanza la hora, bueno, lo dejo la práctica para las tres, pues, o las cuatro. Se volvió la mala práctica, puesto un atro de maíz. A ver, ya, a ver, hoy día nos toca hablar sobre los cambios físicos y psicológicos. ¿Alguien tiene alguna idea en qué consiste el tema? ¿De qué tratan los cambios físicos? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? Ya, bueno, acá no vamos a ver. Bueno, los cambios físicos o biológicos son iguales. Los cambios físicos tienen que ver mucho con su apariencia, ¿no? Son más visibles los cambios biológicos, cuando crees la estatura, ¿no? Pero también hay otros que son más internos, ¿no? Cambios biológicos. Es el crecimiento de la estatura. Así como todos sus órganos reproductores, ¿ya? Así como los órganos reproductores, ¿no? En esta etapa, los cambios biológicos, se produce lo que es, aparece el acné, la espinilla, ¿ya? Y por lo tanto te molesta en la cara, ¿no? Y estas dos aparecen gracias a las grándulas sebáceas, ¿ya? Gracias a las grándulas sebáceas aparecen el acné y la espinilla. ¿Ya, chicos? Ahora, tiende a activarse, ¿no? Cuando tú cumples 11 años, estas grándulas que estaban dormidas, se activan, se activan estas grándulas. Y debido a eso, bueno, se producen estos cambios, ¿no? De que te sale el acné y la espinilla, ¿no? ¿Qué hace el cambio más? Cambio de voz, ¿no? Es un... Más notorio en los varones. Voz gruesa en los varones y voz aguda en la mujer. Luego, aparece en las mujeres, a partir de los 11 años, aparece la menstruación. Entre los 11 a los 15 añitos, por ahí va apareciendo la menstruación, la menstruación. Denominada menarquía. En los varones aparece la polución nocturna, ¿no? También llamada el sueño húmedo, ¿no? Ambos, tanto la menstruación como el sueño húmedo, o la menarquía como el sueño húmedo, cuando aparece por primera vez, eso quiere decir que ya estás listo para tener hijos o procrear hijos, ¿ya? Como una eyaculación involuntaria, se produce durante los sueños normalmente, ¿no? Cuando te aparece esto, tú ya puedes quedar embarazada, ya puedes procrear, puedes ser padre, ¿no? Cuando se produce esto, ¿no? La menarquía o menstruación en las mujeres y el sueño húmedo en los hombres, o eyaculación nocturna, involuntaria. Luego, cambios biológicos, ya. Los cambios biológicos son más internos, no se ven, ya. Estos son cambios, formas de pensar. La personalidad, la personalidad, personalidad, está condicionada con el tipo de sociedad, ¿no? Tu personalidad está condicionada al tipo de sociedad en la que tú convives. O, por ejemplo, tus compañeros, tu familia, los medios de comunicación que tú ves, o sea, los programas de televisión que tú ves, todo eso influye en tu personalidad. Otra cosa más, otro aspecto del cambio biológico es que empiezas a perder el apego a tus padres. No es que no los quieras, es algo natural. Tratas de demostrar tu independencia, por eso se da esto, ¿ya? No se asusten. Luego, nos dice aquí, se produce también la rebeldía, rebeldía, ya que se busca la independencia, ¿no? La rebeldía debe con la que se busca la independencia y la autonomía. El joven o la señorita va a buscar su independencia y la autonomía. Por eso se va a rebelar contra el padre o madre del futuro, ¿no? Se presentan el drama de la pasión y rebeldía, ¿no? Se apasiona algo, ¿no? Que se yo, un cantante, la moda, ¿no? Salir con las amigas, con los amigos, ¿no? Y podemos reconocer la rebeldía. Inquietudes por la apariencia física. Se va a importar más que apariencia física. Y tu forma de vestir, ¿no? Eso va a ser lo primordial para ti. Por eso le vas a decir que a tu padre te compren una ropa, ¿no? Adecuada. Antes los padres le decían tu ropa, ahora no. Ahora tú vas a elegir tu ropa porque a ti te gusta tu apariencia, ¿no? Toma de vestir que sea bonita, simpática. Luego, existe exigencia al competir con los demás para asegurar un lugar, ¿no? Va a ser muy exigente, ¿no? A ti mismo te vas a exigir para poder lograr tus objetivos. Rebeldía, ya que se busca la independencia de la autonomía. Esto ya lo hemos hecho, te lo veo, ¿no? Fantasías, producto de los cambios físicos, ¿no? Fantasías eróticas, ¿no? En este aspecto. Ahora, estos cambios se producen por la fase de maduración. Estos cambios se dan durante la adolescencia inicial. Los cambios físicos se dan durante la adolescencia inicial, en su mayoría de los casos, ¿no? Esta adolescencia inicial se da entre los 11 a 13 años. La adolescencia media se da entre los 14 y 16. Hay pocos casos donde los cambios físicos llegan hasta la adolescencia media. Pero son pocos casos. En la mayoría son solamente en la adolescencia inicial. Porque luego, tienen los cambios psicológicos. Entonces, se producen en la adolescencia media y la adolescencia superior, que es de los 17 a 21 años. Luego, como dice aquí, la adolescencia oferta, ¿no? Dice, es el nacimiento de la intimidad, el primer paso hacia la formación de tu personalidad, ¿no? Ese es lo que es el paso desde la puerta a la adolescencia. Los resultados. Les resulta interesante escribir en diarios, los alumnos, alumnas, tener amigos íntimos, profundizar en sus propias personalidades. Esta etapa de la inestabilidad. Y crisis. Porque el chico no sabe cómo identificarse, ¿no? Busca más a los amigos. Por eso es que se pierde el contacto con los padres. ¿Ya? Ese es el cambio, es la transición de adolescencia, la pubertad y la adolescencia. Luego tenemos acá. Adolescencia media. Esta es en la adolescencia inicial. Adolescencia media. ¿Ya? Conocencia inicial. También se le llama pubertad. Adolescencia media. Adolescencia media. En esta parte, la mayor tendencia es la reflexión. Vas a reflexionar con más frecuencia, vas a criticar algunas cosas, ¿no? Como que cuando tu papá te diga, eh, hijo, barra afuera, barra vera, si tú lo vas a criticar, pues porque yo, ¿no? Yo no quiero barra afuera, tú eres, si tú quieres barra afuera, tú vas a criticar, vas a madurar también intelectualmente, poco a poco. Si no encuentras mucha comprensión con sus padres y profesores, esto puede generar conductas agresivas, a la vez que situaciones conflictivas, ¿no? Hay que, el adolescente siempre debe ser, eh, los padres, o apoderados, tienen que ser comprensivos, para que el adolescente no sea agresivo, ¿no? No muestre estas conductas agresivas. Por último, la adolescencia superior, o etapa juvenil, pero vamos a poner superior, ¿verdad? Porque no se confunden. En esta parte, que es de los 17 a 21 añitos, ¿no? No dice, es la etapa de los proyectos, de los ideales, de los valores, los que van a ser el fundamento de la vida, ¿no? Los ideales, el amor, la justicia, el egoísmo, la solidaridad, así que también en la vida de las personas. O sea, en esta parte de la adolescencia media, ya el chico ya ve lo que son sus ideales, sus valores, todo ya se va fortaleciendo, ¿ya? Porque es hasta los 21 añitos, de ahí ya pasan ya a la adultez. ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? Hay preguntas hasta aquí. Hay preguntas. No hay preguntas, ya pasamos entonces a los torales. Gracias. Gracias. A ver, Portela. Sí, eso, profesor. A ver, Portela, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre de la grándula por la que aparece el acné y la espinilla? ¿Cuál es el nombre de la grándula por la que aparece el acné y la espinilla? A ver. ¿Profesor, se escucha? Se va a ser. Me va a ser. Puedes poner su micrófono por la que aparece el acné. Ya están dando... A ver. Romina. ¿Estás aquí, Romina? Sí. A ver, Romina. La pregunta es la siguiente. ¿Qué órganos se desarrollan en los cambios biológicos? ¿Qué órganos se desarrollan en los cambios biológicos? A ver. Romina la 1. Romina la 2. Romina la 3. ¿Sabes tu respuesta, Romina? Romina tu respuesta. Los órganos que se desarrollan en los cambios biológicos son dos. No, es uno nada más. El sistema reproductor ya romina. El sistema reproductor es el que se desarrollan en los cambios biológicos porque ya puedes apropiar. ¿Sabes? A ver, Camila. A ver, Camila. ¿Estás aquí, Camila? Sí. A ver, Camila. A ver. Camila. A ver. Camila. A ver. El de queda aparece la menarquía. El de queda aparece la menarquía. ¿Entre los 11 y 13? O sí, 15 ya. Pero vamos a considerarse, ¿ya? El de queda, Camila, ¿no? Sí, porque a veces se varía, por eso es ser humano. A ver, Portela. ¿Estás ahí, Portela? Sí, profesor. Ah, Portela, a ver. A diferencia de la mujer que aparece... Pero, profesor, si yo haya dado pregunta. ¿Cómo? Yo haya dado pregunta. ¿De la? Si ha dado, profesor, sobre las espinillas. Sí, profesor. ¿Por qué lo existen? Qué raro. Seguramente no... No le puse a disminuir. para hacer cuenta no no estaba en pública Mejía Quesada, ¿está aquí Mejía Quesada? No, no está Mejía Quesada. Mejía Quesada no está. Almi Sánchez, ¿está aquí Almi Sánchez? Sí, profe, sí, sí. Almi, a ver, Almi, a ver, la menarquía aparece en las mujeres y en los varones, ¿ya? Polución nocturna. Exactamente, la polución nocturna. A ver, a ver, un momentito, un comentario acá. Ah, también se le llama sueño bonita, un menor o menos, ¿está? A ver. Vergara. A ver, Vergara. A ver, Vergara. ¿Está aquí Vergara? Vergara. ¿Está aquí Vergara? Vergara. La pregunta es la siguiente, Vergara. A ver. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la menarquía? Menstruación. Exactamente, menstruación, ya Vergara. Primera menstruación, ¿ya Vergara? Primera. No menstruación primera, pero igual está bien. ¿Ya? Después de eso ya se llama menstruación, ya. A ver. Palomino. ¿Está aquí Palomino? Palomino. No, no está Palomino. ¿Se está viendo ahí? No, no está. Palomino. No está Palomino. Palomino. Vázquez Ruiz. ¿Está aquí Vázquez Ruiz? No, no está Vázquez Ruiz. Está Vergara. Camina, camina. Pero no. Vázquez Ruiz no está. Vázquez Ruiz. A ver. Rodrigo. A ver, Rodrigo. A ver, Rodrigo. Sabemos que en los camis biológicos aparece la personalidad. Aquí está condicionado la personalidad. Rodrigo. ¿A qué está condicionado la personalidad? Por el tipo de sociedad. Exactamente. Por el tipo de sociedad. La personalidad está condicionada al tipo de sociedad. ¿Ya? Cuérense bien esos chicos. A ver. De la Cruz. ¿Estás aquí, De la Cruz? De la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. A ver, De la Cruz. A ver. No sé cómo decirle el seguro Inténtalo Nada más Vamos a considerarte Pero de la cruz Son tres, adolescencia Inicial, media y tardía Así de fácil, así de simple ¿Ya? Se le encuentra, por favor No, uy, va a estar muy mal O está muy mal A ver Arrientos Está aquí Arrientos Arrientos no está, no está Arrientos no está Arrientos no está Pérez, está aquí Pérez Pérez está aquí ¿Qué pasó, chicos? Mucho ausentismo el día A ver, Pérez está ahí Ah, está, qué bueno, Pérez Ya te vi, ya te vi A ver La pregunta es la siguiente Pérez A ver ¿Entre qué años Se da la adolescencia inicial? ¿Entre qué años Se da la adolescencia inicial, Pérez? A ver A ver, Pérez Pérez a la una Pérez a las dos Pérez a las tres A ver, Pérez A ver, Pérez 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 Ya, está bien, Pérez Ya está Ya está, Pérez Está bien, Pérez Está respondiendo por el chat ¿Quién, Pérez? ¿Qué opinaste? Y a la hora Pérez Ya está Ahora sí, chicos Hablanos de la TACOLE Hablanos de la TACOLE, chicos Vayan a vernos de la TACOLE Vayan a vernos de la TACOLE Vayan a vernos de la TACOLE, chicos Vayan a vernos de la TACOLE ¿Ya? En el TACOLE Es un examen en línea ¿Ya? Está publicado el examen Tienen un minuto El examen El examen empieza a las 11 y 35 Contamos 11 y 34 Y termina a las 11 y 40 ¿Ya? Termina a las 11 y 40 Lógicamente hoy día solamente han venido 6, 6, 8 ¿Ya? ¿Ya? Chicos Ya pueden estar Ya pueden estar Ya son las 11 y 35 Ya pueden estar jóvenes ¿Ya? ¿Ya? ¡Gracias! Ya saben, tienen que reiniciar. Reiniciar aquí para que puedan, para que se actualice la página y así puedan entrar. ¿Ya? Igual. ¿Ya pueden entrar? Me están preocupando, ¿ah? Me están preocupando. Los que ya, ya han entrado, vayan avanzando y vayan terminando para que la red se, el que termina y se puede retirar ya, y a las 11.40 ya bueno, entramos a la historia del Perú. Ya. Ya, está escrito, ya se puede retirar ya, ya se va a retirar. Ya estoy terminando rápido. Y los que ya terminan se retiran y esperan a las 11.40 ya. Gracias. 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 Gracias.